Dani y Begoña llegan al camping. Vamos a ver si ponemos la tienda de campaña, a ver si consigo ponerla. Otros encuentran a viejos conocidos. Coleguetas, nos vamos haciendo en este mundillo. Mientras la organización última los detalles, son más de 300 moteros en Palencia. ¿No entramos a la calle Mayor? No, de momento todavía no. Diputación. Alguno ha tenido que venir a acampar porque no había otra manera de alojarse este fin de semana en Palencia. Les une la pasión por las dos ruedas. No conoce de edad. Toda la vida llevo las motos. Motos pequeñas, motos grandes. Compito hoy en el salón y cuando hay concentraciones también compito. Ahora toca disfrutar. Ahora a ver qué hay y si no pues vamos a visitar un poco Palencia, que no lo hemos visto. Pues es otra manera de hacer turismo. A la pasión por las dos ruedas se le suma el afán por conocer otros municipios. Ahora vamos a conocer Palencia. Es como si fuéramos los últimos cowboys que quedan en este mundo. Son cowboys de asfalto con la meseta a modo de salvaje oeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!